Sin dejar lugar a dudas, y con una diferencia de casi 10 puntos en el conteo rápido, Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano, se convirtió en el virtual ganador de la gubernatura del Estado para el siguiente sexenio, de acuerdo a la información que proporcionó durante la madrugada el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, Mario Alberto Garza. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Partido Acción Nacional. Porcentaje de votación, límite inferior 17.9%, límite superior 19.3%. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Movimiento Ciudadano. Límite inferior 35.4%, límite superior 37.2%. Clara Luz Flores Carrales, de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Nuevo León, límite inferior 13.7%, límite superior 15.3%. Adrián Emilio de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, límite inferior 26.8%, límite superior 28.5%. Esta estimación está asignada por los miembros del Comité Técnico Asesor.